Amigos, el día de hoy vamos a disfrutar de un rico y delicioso adobito, miren nada más, que rico y que delicioso El día de hoy vamos a apadrinar a nuestro sobrino Diego, hijo de mi cuñada Este, y aquí ya le sirvieron la cosita también, miren nada más Que platazo Hicieron unas tortillas, dijeron vamos a hacer unas tortillitas para que se disfrute a gusto este molito de pollo Miren amigos, bien rico Dice mi hermana, bueno dice la comadre, que vamos a almorzar ahorita, nos vamos a ir a alistar Y después de la clausura vamos a venir a cenar ¿A todavía? Si, no se que vamos a cenar, pero vamos a venir a cenar Así que Esto lo más es un entre nada más Exactamente, aquí estamos, ahorita van a venir ellos también a comer Pero como pues es temprano hay que irnos a alistar, hay que irnos a arreglar Para que todo esté, vamos a ir a envolver el regalo todavía Porque no lo hemos envuelto, hemos andado ocupados y el regalo Ya lo tenemos, pero no lo hemos envuelto ¿Verdad? También ya chiqui ya va a comer, ya está allá, viene con su platito, ya va a comer Allá ya está mi Matías, está meciéndose ahí en su huilil Ahí lo acostamos un ratito para que se refresque Miren qué bonito está ahí mi bebé Bien cómodo, bien dormido Vamos a disfrutar de estos sagrados alimentos En esta bonita mañana Una mañana media, media rara Porque llueve, sale el sol Este, vuelve a llover Y sale el sol y así estamos Pero el clima pues no está tan caluroso el día de hoy, ¿verdad amor? No, está bueno, está agradable Vamos a hacer aquí un refresquito Ahorita viene la comadre La comadre, la comadre Así es amigos Pues ahorita es la temporada de las clausuras En todas partes ya comenzaron Ya saben que julio es el mes de las graduaciones de la comedera Este, así que platíquenos por ahí Cómo se acostumbra en su pueblo A pues hacer las clausuras Ahí viene el alejado, ahí viene el alejado Diego A ver Diego, por aquí saluda a la cámara Por aquí con tu padrino He graduado, el día de hoy se va a graduar aquí de Bolín Estamos muy contentos Ya que ya nos sirvió Ya comienza Ya comienza Ya te vas Él se tiene que ir porque ¿Vamos a la auditoría? Ah bueno Bueno ya nos vemos Va a ir a la auditoría Nos vemos a ratito Ahora le digo Está ya bien Entonces este Todos andan ahí apurados Apuradísimos haciendo las cosas, ¿verdad? Como les digo, platíquenos Cómo acostumbran en su pueblo A celebrar las graduaciones Me dice Fulgue que allá en su pueblo Terminando la graduación Todos se van a comer, ¿verdad? A la casa del graduado Aquí pues a veces así se hace A veces Como a veces toca entre semana Y no es a toda la familia Pues esperan el fin de semana Ya se reúnen el fin de semana Y conviven todos Aquí vamos a seguir disfrutando Ya Rosito hoy te va a venir a disfrutar Porque me imagino que Muere de ganas Sí, bien rico Miren una pierna y muslo juntos Ahí miren Hombre, qué delicia Cuídense mucho amigos Esto es lo que estamos haciendo El día de hoy Se lo queríamos compartir Y pues Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós